Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal chicos, bienvenidísimos Estamos en un cara a cara en la arena En un cara a cara arena que es un poco Es un poco extraño, ¿no? O sea, todo el mundo me está siguiendo Bueno, de verdad, de la mente no me tienen que seguir, no entiendo el por qué me están siguiendo Por aquí no es Por aquí no es yo creo, es por aquí Bueno, bueno, ve tú, ve tú, ve tú O sea, qué locura, un cara a cara arena, ¿sabes? Bueno, vamos a ver de qué se trata porque creo que no se puede cambiar de vehículo Ya me quedo, perdón, ya me quedo con este Así que, a ver, a ver, a ver qué tal, ¿eh? Porque es como un zigzag Los puntos de control tienen que ir cambiándolo y tenemos que ir y volver O sea, sí, sin duda es un cara a cara Vamos, vamos La gente todavía no se ha enterado de la popla, de cómo va a funcionar esto ¿Y eso con fuego? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiras fuego? ¿Yo no tiro nada o qué? What the fuck ¿Quién se ha pillado un camión? ¿Estamos locos o qué? ¡Dios! ¡No veo nada! ¿Qué está pasando? ¿Me he cargado aquí? Eh, no veo nada Creo que tengo que reiniciar Voy a reiniciar mejor porque, madre mía, chaval ¡Qué locura! Es mi primer cara a cara En el que... Estamos en arena ¿Sabes? O sea... Pasa, amigo, pasa Pasa que me da la risa ¡Dios! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Puedo disparar también! ¡Es verdad! ¡Vale, vale, vale! Voy a tirar C4 por aquí ¡Dios! Vale, creo que este cara a cara Va a ser un poco complicado, eh Ya os lo digo Vale Marcha atrás Para adelante Para atrás ¡Dios! ¡Qué voltereta he hecho! Y sigo haciendo volteretas aquí Es que este camión es impresionante No sé si tendría que haberme cogido otro Porque este es demasiado... Demasiado tocho ¡Vale, vale, vale! Me ayuda, me ayuda, me ayuda Me ayuda a salir de aquí De esta locura He conseguido llegar al punto Que es exactamente este ¡Dios! Lo he empujado Pero mírame O sea, es que Este vehículo es muy tocho, tío ¿Dónde está el punto? Creo que el punto está en el otro lado ahora mismo ¡Dios! Es que lo mejor Creo que lo mejor ha sido, sí Cogerme este vehículo ¡Uy, no! Me... Me he muerto Me he suicidado Me he suicidado Vale Porque ya la gente se está matando directamente Con la C4 y tal O sea, es que Literal no se puede Es prácticamente imposible pasar por aquí Mira Hay alguien que está colapsando esto Ahora es mi momento de pasar ¡Ulo, ulo, 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 ulo! ¡Vale, vale, vale! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! Vale Hay gente que se va y todo dice Mira, ¿sabes qué? O sea, esto Tu padre lo va a hacer Literal, ¿eh? O sea ¡Qué locura! Pero si es que Este vehículo es súper imposible De manejar, tío O sea Es que no se puede Vale Entrao, 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 entrao Entrao, voy segundo Ahora voy tercero ¿Qué le pasa a mi coche? ¿Alguien me empuja? Gracias Dios, 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 Dios Es el camión, es el camión, es el camión Es el camión Vamos todos juntos, ¿eh? Vamos todos juntos Creo que estoy saliendo No veo nada Vale, vale, estoy dándole marcha atrás Quizás si le doy hacia delante Vale, por si acaso Porque aquí vamos a explotar todos, creo yo ¡Dios! Es que no sé ¿Cuántos puntos se controla todo esto? 21 21 21 21 huevos 21 huevos Que no, que no, que no, que no Que viene el camión Que viene el camión, que no Ostras, chaval ¿Qué tengo? ¿Qué va? No se puede Literal No se puede Es que es imposible O sea, esto es imposible A no ser No se puede, no se puede No se puede Ya te digo yo Que no se puede Esto, o sea, no Esto es un cara a cara fail ¿No? O sea, diría yo No se puede Literal Que no se puede A no ser A ver Puedo intentar hacer una de las mías Es que este vehículo sale disparado por unos miles de aires No paran de dispararme, ¿sabes? Es que no sé ¡Hola, mira! Ese tío va a salir volando A ver, puedo intentar Que va Es que no No hay otra forma De De ir Que por el túnel ¿Sabes? Y por el túnel Se están matando Dios Pasa, hijo Pasa ¿Sale volando? ¿El camión? Yo no he sido Dios Dios ¿He sido yo? ¿En serio? A ver, tengo que girar el camión No, no, no Se está matando todo el mundo aquí ya, ¿eh? Vale Vamos a ver Hoy no, no Pero es que Aquí hay un colapso de Ya se está matando todo el mundo aquí Ya se están tirando C4 Porque claro, está en modo GTA Es imposible Literal No se puede O sea, no se puede No se puede Sería gracioso Si se hiciera pues En modo En modo Sin contacto Pero claro, qué gracia tiene hacer eso Creo que es demasiado tocho El 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 túnel Debería ser un poquito más grande ¿O entras tú dentro yo? Gracias ¡No! No, es que encima tira un fuego, tío Es que encima tira un fuego, tío Es que no se puede Ostras, 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 ostras Es que este coche Es incontrolable Debería haberme cogido uno pequeñito, tío Y voy décimo por eso Vale, vamos 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 Deja de disparar ya ¡Dios! Es que Me tendría Pero juro, literal, ¿eh? Es que no Me tendría que haber cogido otro vehículo Estamos todos aquí Y nos estamos tirando De De hostias Por todos lados, ¿sabes? A ver si puedo No, es que no se puede No se puede No se puede Por otro lado no se puede Más que por ese Está súper bien hecho, tío La verdad O sea Es un cara a cara Súper bien hecho Pero yo creo que voy a quedar en F Básicamente porque me he cogido un vehículo Sin saber yo Vamos a liberar esto un poco Un disparo Deja de parar ya Pesado Ostras, ostras, ostras Me ha cargado todo el mundo A ver si Se quitan de aquí ¡Dios! Iba a pasar Y nada, oye Nada Que no se puede ¡Ay, qué agobio! ¿Cuántos ¿Cuántos puntos hemos dicho que son 21? Qué va, tío O sea Voy a hacer 10 y Y ya está A ver en qué posición me quedo Al llegar al 10 ¡Si es que llego! Si es que llego También te digo Coge aire Suelta aire Coge aire No puedo Tengo las fosas nasales Atascadas ¿Y ahora qué? ¿Se ha terminado el juego? ¿O qué? Ah, no, no Estamos aquí Pero que acabo de Ya verás tú A ver cuánto duro vivo Ahora Es que no entro Ahora he entrado He entrado He entrado A ver, este camión realmente Tiene lo bueno Porque voy Directamente Voy pisando encima De unos y de otros Pero es que es tan tocho Tío Que va encima de las paredes O sea, es que no Mira, este va disparando Y todo, ¿sabes? Es que no No puedo Controlar El El vehículo este Esto es una locura Tío Me va siguiendo un camión Tío O sea, literal Ostras Me mando a la mierda ¿Sabes? ¡Dios! Me ha hecho saltar esto Vale, vale, vale Llevo siete puntos de control ¿Te puedes creer? ¡Qué locura! Vale Vamos a por el octavo Vamos ¡Tiremos C4 ¡Como locos! ¡Uh! Vamos, vamos, vamos Ahora es el momento Este tío está dándole marcha atrás No sé por qué A ver, tengo que girar Si no puedo girar Este vehículo mola, ¿eh? Vale, lo tengo Estoy Con lo que me ha costado girar, tío ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¡No se puede! No se puede ¿Se puede? ¿Es que no se puede? No se puede, no se puede No se puede llegar a 10 No se puede Se puede, se puede, chavales Se puede Se carga esto, claro No vuelvo a jugar más A un cara a cara en modo arena Ya te lo digo Madre mía ¿Quién ha creado Semejante locura? Estamos todos aquí colapsados Con vehículos locos Lo único malo Es que no se puede cambiar De vehículo, tío Es que no Es que no Es que no Estoy como cual escarabajo Pelotero, ¿sabes? ¡No veo nada! Voy a explotar Creo Estoy dándole marcha atrás Pero es que mirar Mirar, mirar Mirar esto Y lo peor de todo Es que ¡Sometí un punto de control! ¡Ay, qué bien! Mira Míralo Es que ni siquiera Se molestan Echarse a un lado Es que por favor ¡Aceos a un lado! Pero es que Vale, vale, vale No, no, no Dios Es que es muy difícil Controlarlo, tío Este pedazo monster Lo que me faltaba Este es rosa Aquí, ¿sabes? Bueno, 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 bueno ¡Haya paz, amigos! No mataba a nadie, tío Vale, 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 vale Voy empujando marcha atrás Voy empujando marcha atrás, tío ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Ostras! No veo nada No llego ni al décimo Es que estoy en el siete Son veintiún puntos de control Te estoy diciendo, ¿sabes? O sea Es que no salgo ni del punto Me choco con todo ¡Ay, Dios! ¡Y, chicos! Vamos a dejar el vídeo hasta aquí Espero que os haya encantado De verdad es imposible Si queréis verme hacer esto en un directo Reventar el botón de like Suscribiros Si no estás suscrito Para no perderos ningún vídeo Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Esto es una locura No se puede Es que no se puede Un besito, un abrazo Y chao, chao